Tras permanecer casi 17 años prófugo de la justicia, Cornelio N. fue detenido por detectives de la Policía Ministerial como presunto responsable del asesinato a disparos de un comerciante de Totutla. Información recabada señala que mediante trabajos de investigación y localización, policías de la Jefatura Huatusco, dependientes de la Comisaría Zona Centro, ubicaron al propio homicida quien el pasado 24 de enero del 2004 dio muerte a disparos a Tomás N. En redes sociales se difundió la desaparición de una menor de 12 años, quien habría sido engañada para presuntamente irse con una persona adulta. La menor, quien vive con sus padres en la colonia San José del Carmen, identificada como Mareli N., aparentemente mantuvo comunicación desde hace meses con un sujeto a través de WhatsApp, quien al parecer terminó llevándosela la noche del pasado lunes. Autoridades ministeriales investigan el incendio que acabó con el bar Loboombo, ubicado en el segundo cuadro de Acayucan. Como se informó, el siniestro se registró a las 4 horas del pasado lunes sobre la calle Benito Barrio Vero entre Hilario Cezalas y Nicolás Bravo. Distintas corporaciones policíacas se presentaron en las inmediaciones de la playa La Trocha, donde habitantes realizaron el hallazgo de una persona sin vida durante la tarde de este martes. Testigos fueron quienes alcanzaron a ver el cadáver que flotaba a unos metros de las escolleras donde se ubica el faro, el cual ya estaba en avanzado estado de descomposición. Una vez más fue capturado el locutor de Radio David N., en esta ocasión junto a cuatro sujetos más acusados como probables responsables por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y privación ilegal de la libertad. Con esta ya es la cuarta ocasión que es arrestado. Fueron elementos de la SCP quienes patrullaban cuando el 9-11 los alertó sobre un grupo de personas que tenían retenidas a otras en la congregación San Isidro a la altura de la planta de reciclado en el altiplano. Un hombre originario de Las Chuapas fue vinculado a procesos por el delito de pederastia en agravio de una menor de edad, por ello permanecerá en el Cerezo Du Porostión. Macario N. fue previamente denunciado por hechos ocurridos en agosto del año en curso, cuando probablemente cometió el delito sexual en prejuicio de una menor de 12 años. Como no identificado, se encontraba el cadáver del individuo localizado con al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego en el camino de terracería Zaragoza-Oteapan. Personal policíaco y preventivo tomó conocimiento del hallazgo alrededor de la 1.30 horas de la madrugada de este martes, cuando una llamada anónima alertó de la presencia del cuerpo que vestía playera azul, pantalón de mezquilla y chanclas rosas. La SCP aseguró una avioneta con 817 dosis de droga cristal y marihuana en un evento registrado en las inmediaciones de la localidad Las Macallas, en el municipio de Tres Valles, derivado de un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas a bordo de camionetas, los efectivos implementaron un operativo de búsqueda y localización de los presuntos implicados. Al acudir al lugar, detectaron entre la maleza una avioneta en aparente estado de abandono que contenía 608 dosis de cristal y 209 de marihuana. Por presuntos delitos contra la salud y posesión de vehículo con matrículas alteradas, oficiales de la SSP lograron la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, en hechos distintos en el municipio de Córdoba. De acuerdo al reporte, durante recorridos de prevención del delito, los oficiales ubicaron a una pareja identificada como Alberto N. y Giovanna Karina N. a bordo de un vehículo tipo bora color negro sin placas en las inmediaciones de la colonia Santa Cruz Buenavista. Y tras acercarse, mostraron una actitud evasiva, por lo que les marcaron el alto para una inspección preventiva. Les hallaron 12 dosis de marihuana y 5 de metanfetamina. Más de 40 toneladas de maíz blanco quedaron derramados en el concreto del bulevar del municipio de Oteapan, luego que desconocidos abrieron la puerta de la primera jaula del tráiler Kenworth color blanco placa 668-DY2 del grupo TCDN de Hermosillo, Sonora. Según datos que reveló el operador de la unidad, los hechos se registraron cerca de las 10.40 de la mañana sobre el bulevar de este municipio, a unos 200 metros de la carretera costera del Golfo. Imagen del Golfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!